¡Muy buenas a todos! Hoy vamos a desbloquear la fuente de valor y para ello necesitamos una escama de Faren. Aprovechando haremos la prueba heroica y demás. Así que lo vamos a hacer todo en pack. Como veis estoy en el bosque de Farone. Como podéis ver la ubicación en el mapa, justo en el camino. Así que no vais a tener ninguna dificultad en encontrarlo. Tendríamos a nuestro amigo, Diel, que lo que hará es activarnos la misión heroica y con ello desbloquear el santuario, matar al dragón y demás. Es la misma prueba de siempre, simplemente que esta vez tendremos que conseguir la escama del dragón de Faren. Niel nos dice que tenemos que buscar una serpiente o la cabeza de una serpiente y demás. La tengo más o menos localizada en el mapa. Se ve, creo que es esa parte. Ahora en cuanto termine, dice que está por el bosque. No creo que solo sea de mi imaginación, os digo que algún misterio esconde. Que la luz ilumine siempre vuestro camino. Fawth es frente a frente. Misión de prueba heroica activada. Y ahora simplemente iríamos hasta el santuario, lo podríamos llamar, o hasta la estatua. Y así veis donde está. Como veis la tengo marcada aquí con una estrella y tendríamos que cruzar el bosque. Así que vamos para allá y voy a hacer seguramente un pequeño corte y así os ahorro todo el viaje. Hasta ahora. Bueno, pues estamos llegando. Cuidado que todo en la parte central está de arqueros con flechas eléctricas. Así que bordeando, como veis, por el lateral izquierdo o derecho y cuando veáis la cabeza del dragón, que se ve ahí perfectamente, simplemente entraríamos por la boca y listo. Ahí tendríamos que tener la fuente. Nos cargamos a este. Y cuidado porque se unen todos a la fiesta, ¿eh? Los arqueros. Así que lo petáis rápido y os intentáis salir de combate. Aquí ya creo que ya no estoy en combate. Y poco más. Aquí tendríamos la estatua, rezaríamos y seguramente nos va a decir ahora que le traigamos la escama, ¿no? Te felicito por haber ya dado esta fuente. Ofrece la escama de Fawth en el espíritu durado en la fuente de valor. Pues vamos a ir a ello. Voy a buscarlo, el dragón de rayo. Y voy a ver cuál es la mejor posición así para sacarle la escama rápido. A ver qué veo. Bueno, creo que tengo una de las mejores ubicaciones para robarle la escama a este dragón. Como veis, estoy en el puente de Faroria. Justo en el centro tenemos la semilla de Kolok como referencia. Y por lo visto aparece de frente. No sé si solo de noche. Luego vendré y haré la prueba de día y miraré a ver si de día también aparece, ¿no? Uy, un segundo. Que estaba uno del clan Giga por aquí dando por saco. Y ahora simplemente pues tendríamos que esperar a que el dragón de rayos se acerque. Se activan corrientes de aire. Y ahora simplemente pues dispararíamos y le sacaríamos la escama. Uf. Me he puesto el arco este de tres disparos que la verdad es que es bastante mierda. Uf. Este arco, este arco es una mierda. Uf. Ojo, ojo con la electricidad, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. A ver si le doy. Ahora en este lado está mucho mejor, la verdad. Venga, vamos a darle. Ahí le he dado, creo. Por si acaso, voy a cambiar de arco y le voy a meter un flechazo con este arco. Creo que ya le he dado y ya ha caído. Pero bueno, por si acaso, para asegurar. Venga, equipamos este. Y flechazo. Hostias. Esta bola no la he visto. Uf. Flechazo. Ahí le he dado. Ahí está la escama. Perfecto. Creo que la había dado antes ya, ¿eh? Como ya he dicho, me ha parecido verla, verla como caía. Más que nada porque se escucha el ruido, se escucha como un clink, ¿sabes? Así que nada, nos lanzamos y a por la escama. Fácil, ¿eh? También. La verdad es que estos dos, para farmearlos, luego podemos vender las, las escamas, que me imagino que se venderán a muy buen precio. Poco más escama de haren. Voy a ir a una roca, voy a hacer teleport. Creo que hay una manera más fácil de llegar hasta la estatua que no metiéndonos el viaje como hemos hecho anteriormente, ¿eh? Así que, a ver si consigo salir. Perfecto. Y ahora sí, eh, tengo que ir, a ver. Tengo que ir aquí. Yo creo que desde... desde lo alto de la montaña, desde aquí y volando, o... no, ahí no. Ahí no es una montaña. Un segundito, ¿qué hará con tantos santuarios? Ahí está. Uf, es bastante lioso, ¿eh? Cuando tenga los 120, no me imagino lo que va a pasar. Madre mía. Vamos allá. Bien. Hago un pequeño corte antes de ver la continuación para que veáis que de día o por la mañana, básicamente, el dragón vuelve a aparecer por aquí o se pasea. Es otro día, otro día aparte. Pero para que veáis que si venís por la noche y justo el dragón, pues no pasa por la noche, es porque quizás ha pasado por el día, ¿no? No sé, es la teoría que estoy sacando y simplemente, pues, en teoría le puedo sacar otra escama. Oiga, si no me da la electricidad. Todo esto lo podéis hacer mejor volando, ¿eh? Ahora que vosotros ya sabéis la localización. Lo que pasa es que yo, para mostrarlo, me pongo aquí en el puente, que también soy un poco, ¿eh? Un poco tontito, para que lo veáis bien. Pero bueno, volando y demás, o simplemente con el doble salto, todo esto es mucho más fácil. Ha soltado la escama, la tendríamos ya allí en el fondo y el dragón simplemente, pues, seguiría su trayectoria hasta su... La verdad es que no sé cuál es el recorrido entero de este dragón. Este no me ha costado mucho, la verdad. He venido por aquí rapidito y lo he visto de cara. Así que genial. Venga, vendríamos por aquí y recogeríamos la escama. Luego miraré a ver si la puedo vender, dónde se la puedo vender. Supongo que en la monstruoteca, ¿no? La venderá. Es una parte de un monstruo. Así que, vamos allá. Ahora sí. Bien, pues desde el santuario de Nior creo que va a ser muchísimo más fácil llegar, porque aquí en teoría es dejarse caer con la parabela, ¿no? A ver, sí, correcto, lo tengo aquí debajo. Así que, ahorraros el camino, veniros a la torre si la tenéis desbloqueada y simplemente os dejáis caer, ¿eh? La torre no, perdón, el santuario, madre mía. Estos santuarios van genial. La verdad es que son de los primeros que estoy o que he intentado desbloquear siempre, los que están en las cimas de las montañas, porque luego son los que mejor resultado te dan, ¿no? Porque para ir a cualquier sitio o buscar cualquier santuario, lo puedes hacer directamente desde arriba de las montañas. Y la gran mayoría de montañas en la cima tienen un santuario, ya sea por prueba heroica o porque simplemente lo tenemos ahí. Así que nada, estamos llegando, como veis, santuario de Nior. Es arriba. Y encima es una prueba que enfrente tienes otro, las pruebas gemelas y demás, que ese santuario es muy divertido, muy entretenido. Bueno, una vez lo sabes, porque hasta que descubres cómo funciona te vuelves un poco loco, ¿sabes? Pero bueno, está muy bien y luego desde ahí te puedes tirar a los otros dos santuarios que tienes abajo, justo debajo de la montaña. Así que nada, venimos a la estatua, como siempre, colocamos la escama, fuente del valor, equipamos la escama, coger, perfecto, y ahora sí, la soltamos y desbloqueamos santuario y completamos prueba heroica. Buenas estas tres pruebas heroicas, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que son de las más fáciles porque estoy encontrando cada prueba heroica que se te va la olla, en serio, ¿eh? En serio, en serio. O sea, más que nada, descubrirlo. Te cuesta un montonazo. Vamos allá, el camino, el santuario está abierto. Fauces frente a frente completada. Y ahora, pues no sé lo que nos vamos a encontrar en este santuario, no sé si será lucha extrema o simplemente abrimos cofre y listo. Venga, vamos a examinar, entramos. Ahí está, es directamente cofre. Genial. Ninguna complicación. Y a ver qué hay dentro. Es eléctrico, así que algo de rayo, ¿no? A ver. Oh, la pica eléctrica. Y no tengo sitio, qué raro. A ver qué puedo tirar, a ver si hay algo así. Tengo una ya aquí, pero tengo estas picas y el brazo este se va a la mierda. Sí, sí, tengo sitio, así que me la llevo. Recordad, ¿eh? Que si vais llenos y tal, las armas las podéis dejar dentro de los santuarios y cuando os interesen venir a recogerlas, ¿eh? Las dejáis marcadas en el mapa, como ahí hay armas y tal, y que vosotros sepáis el icono que es. Y cuando necesitéis armas, oh, vais a los santuarios y las recogéis y listo. Venga, símbolo de la valía. Perfecto. Uno más. Y con esto terminaríamos los tres dragones. Ya tendríamos los tres. Y poco más, chicos. Espero haberos ayudado y como siempre digo, ya sabéis, si es así, dadle al like y suscribíos al canal. Adiós.